¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arrancó último Jomar G. Al centro del grupo, Minieto Will, dominando en los primeros 100 metros, despega un cuerpo. A la parte de afuera tiene Antonio F. Y adentro viene adelantando contra él, el ejemplar el Sopla Potes, que ya viene a igualarlo. Cuando van hacia la primera curva, el Sopla Potes pasa a dominar, despegando tres cuartos de cuerpo. Minieto Will al segundo, a cuerpo y medio. En el tercero, Antonio F. A un cuerpo, en el cuarto, a la parte de afuera, solo uno. A dos, más atrás. En el quinto se coloca adentro Jomar G., seguido por Jazz Latino. El último lugar es de Redactor, que corre a unos 10 cuerpos del puntero. 1.200 metros de camino, 25, dos quintos. El primer parcial y el Sopla Potes en control de la carrera. Cuando entran en la recta de las cuadras, dos cuerpos tiene sobre Minieto Will. Este, dos cuerpos también sobre la lucha para el tercero, en la que están al centro Antonio F. Adentro Jomar G. y a la parte de afuera, solo uno. Más atrás, a unos tres cuerpos. En el sexto lugar se mantiene Jazz Latino. Último, a unos siete cuerpos, sigue Redactor. 51.39 la media milla. Y cuando entran a los 800 finales, el Sopla Potes domina por tres cuartos de cuerpo. A la parte de afuera, ataca, presionando fuerte, Minieto Will. A unos tres cuerpos en el tercero, Antonio F. En pelea con solo uno por fuera, solo uno domina ahora para el tercero. Entrando hacia los 500 metros finales. El Sopla Potes pescuezo al frente, Minieto Will. Ataca a la parte de afuera y lo iguala a dos cuerpos en el tercero. Sigue acercándose a la parte de afuera, solo uno. A unos seis cuerpos en el cuarto se aleja Antonio F. Cuando giran la última curva y entran en la recta final. El Sopla Potes se despega ahora con dos cuerpos. Minieto Will al segundo, a uno y medio, solo uno afuera en el tercero. 200 metros para el final. El Sopla Potes, dos cuerpos y medio al frente. Minieto Will al segundo, en pelea con solo uno. En los últimos 100, el Sopla Potes se ve bien. Solo uno pasa al segundo, pero aquí al final se acabó el evento. Gana el Sopla Potes por dos cuerpos. Solo uno llega a segundo, Antonio F. Entró tercero, cuarto. Vino a quedar el ejemplar redactor. Luego Minieto Will más atrás. Llegó Jazz Latino el último lugar para Yomar G.